This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 tú Si estás tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se baja y no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se baja y no se falta nada, así estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Baby que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby cuando te despiertes, levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se baja y no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se baja y no se falta nada, así estás tú Eh, rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena Eh, no se marca nada, nada, así estás tú Hey ¿Qué? Le tiran, pero ella pinchea Tres, tres, te tienes que ir pa' afuera Como te da el cucho, ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor Pues yo me quemo a tu vista Le falta estar y conmigo Solo deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas, nana Aunque se vaya el sol contigo El día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El joseo todos los días hasta la madrugada